13TV te ofrece la conmovedora historia de un niño que creció con un solo deseo. Encontrar a su madre. Una película mítica del cine español cargada de ternura, emoción y generosidad. Es pan solo, ¿sabes? No he podido encontrar más por la prisa. Pablito Calvo en Marcelino Pan y Vino. El domingo por la tarde en nuestro cine.